La Fiscalía General del Estado de Puebla detuvo a Bernabé, acusado de intentar quitarle la vida a su madre en el municipio de Jalpan, al amarrarla, abrir la llave de gas y generar fuego para que ésta se quemara el interior. El sujeto, de 33 años de edad, acudió el 1 de enero del 2024 a la casa de su madre, identificada como Irene. Ahí le habría reclamado que su esposa se fue de su casa porque ella la corrió. Tras la discusión, amarró a la mujer, la amenazó y prendió fuego al abrir la llave de gas para salir de la casa y dejarla al interior. La mujer logró zafarse, salir de la vivienda y pedir ayuda a sus vecinos. Bernabé logró ser detenido y entregado a las autoridades. La Fiscalía del Estado comprobó que en el lugar solo quedaron restos calcinados de láminas y madera. El juez de control o vínculo a proceso por homicidio en grado de tentativa y le determinó prisión preventiva justificada durante los meses que dure la investigación correspondiente. La Fiscalía acreditó que el 1 de enero de 2024, Bernabé N. llegó al domicilio de su madre, Irene de los Santos A., ubicado en camino de la Inspectoría La Joya del municipio de Ajalpan, donde comenzó una discusión al reclamarle que su esposa se había ido de su casa porque ella la había corrido. Bernabé N. jaló una silla de la cocina y con un lazo amarró a su madre mientras la amenazaba de muerte. Después, con unos cerillos, le prendió fuego a la llave de paso de gas, dejando amarrada a Irene de los Santos dentro del domicilio. La víctima logró zafarse, salir del domicilio y pedir auxilio a la Policía Municipal, que logró la detención de Bernabé N. El 4 de enero, en audiencia inicial, la Fiscalía expuso datos de prueba, logrando que el juez de control vinculara a proceso a Bernabé N. por el delito de homicidio en grado de tentativa. Al imputado le fue impuesta la medida cautelar de prisión preventiva justificada y se fijaron tres meses para la investigación complementaria.